¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, hoy vamos a hablar del efecto suelo, del cual hemos introducido en el capítulo anterior. El efecto suelo ya hemos dicho que es aquel que se produce cuando tú pones un alerón muy cerca del suelo, un alerón, un ala, su sustentación o su carga dinámica se modifica, aumenta mucho cuando está muy cerca del suelo. De hecho, el efecto suelo se descubrió en la aviación, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los vuelos militares iban muy cerca del suelo, los pilotos comentaban que lograban más sustentación del avión cuando estaban volando muy rasos, y era por eso, porque el aire quedaba un poco aplastado entre el ala y el suelo. La introducción del efecto suelo en el automovilismo fue gracias al genial Colin Anthony Bruce Chapman, el fundador del Lotus, que a finales de los años 70, con el Lotus 78, introdujo este concepto que revolucionó para siempre la historia del automovilismo. Curiosamente surgió porque estaban ensayando unos alerones, unos efectos aerodinámicos, con una maqueta, y lo tenían sujeto con una cinta adhesiva, y la cinta adhesiva parece que se iba descolgando un poquito, y el alerón estaba cada vez más cerca del suelo sin ellos pretenderlo. Y descubrieron, espantados, que de pronto la carga aerodinámica se estaba disparando cuando el alerón se descolgaba sin que ellos quisieran. Empezaron a investigar, a darle vueltas, y descubrieron que era precisamente la aplicación del efecto suelo de la aviación, pero justo a la inversa. Y el segundo concepto revolucionario fue el pensar, la carga aerodinámica que nosotros podemos generar, recordáis cuando hablábamos de la resistencia aerodinámica, que era siempre la multiplicación de área frontal por coeficiente de penetración aerodinámica, en el caso de la carga aerodinámica ya sabemos que es área de referencia, en este caso área en planta, área vista desde arriba, multiplicado por el coeficiente de sustentación. Bueno, si nosotros hacemos un alerón, imagínate, un alerón para nuestro vehículo, pues que tenga, no sé, igual que las 80 centímetros de anchura o 90 centímetros de anchura, con una longitud de, no sé, de 40 centímetros, claro, tenemos un área determinada muy pequeñita. ¿Cuál sería el área más grande que nosotros podríamos emplear para construir un alerón? ¿Toda la planta del vehículo? Es decir, no, lo que vamos a hacer es diseñar el suelo del vehículo en forma de área de avión invertida, de tal manera que en la parte delantera coja el aire, lo vaya estrangulando contra el suelo, lo vaya acelerando y luego vaya subiendo en la parte trasera, de tal manera que vaya disminuyendo de nuevo la velocidad del flujo a la velocidad inicial que tenía. Estamos creando lo que se llama un tubo de Venturi, que es lo que hemos visto varias veces, coger un tubo, estrecharlo, estrecharlo, hacer una garganta y luego aumentar su sección con un difusor, con una especie de embudo con el cual tú soplarás, de tal manera que luego vuelva a recuperar la velocidad inicial. En la zona de la garganta logrará la máxima velocidad del flujo, porque ya sabemos que lo estamos aplastando contra el suelo, con lo cual tiene que ir más rápido, y lograremos la mayor disminución de presión. En el caso de los coches, como ellos tienen elementos mecánicos, el motor, la caja de cambios, la transmisión, la ponen en la parte central, necesitan una parte plana justo en el centro para todos estos elementos, y lo que hacen es dos túneles paralelos, los Venturis, que habrás oído hablar de ellos. Nosotros en los deportes de energía, como no tenemos transmisión, podremos contar con todo el fondo del vehículo, tenemos esa ventaja. Pero si te das cuenta, estamos siempre hablando de unas superficies mucho mayores que las que podría tener un alerón. Segunda ventaja, no son elementos añadidos, porque es que el suelo ya lo tenemos. Y tercero, si lo trabajas bien, puedes incluso disminuir la resistencia aerodinámica, porque si te das cuenta, estás elevando el suelo de tal manera que vayas cerrando, ¿te acuerdas? El área trasera de nuestro vehículo, la parte superior va yendo hacia abajo, las paredes se van estrechando, pues el suelo va subiendo, de tal manera que los cuatro corrientes de flujo se vayan encontrando en la parte trasera, y generes la menor zona de baja presión en la parte trasera. Con lo cual, si te das cuenta, es que suena estupendamente. Puedes lograr una carga dinámica muy grande, sin ningún elemento añadido, y encima incluso disminuir la resistencia aerodinámica.